Hola a todos y todas, hoy os traigo una review, es de Monty Lommel de Peter Kavik Adams y vamos con el vídeo. Bueno, este es un señor tocho, me vino a través de Babelio, me vino aquí con la nota de prensa, es de Artico de los Libros, Tapa Blanda, tiene 764 páginas. Y bueno, es la biografía de estos dos generales europeos de la Segunda Guerra Mundial, podéis ver ahí una foto. Y bueno, yo pensaba, bueno, sabía que era una biografía de ellos dos y de todas las guerras a las que había participado, pero no pensaba que fuera a ser tan técnico. Sí que está muy bien, pero es quizás excesivamente técnico, pero a mí me ha encantado porque me encanta todo lo histórico. Además estoy buscando porque viene con fotografías, o sea, viene súper bien documentado. Con lo cual a cualquier persona que le guste la historia y la historia de la guerra estaría muy bien. Además es en la Segunda Guerra Mundial de los años 40, por lo cual está bastante reciente. Y ya os digo, si os interesa el mundo de la historia, totalmente recomendable. Y bueno, hasta aquí la review. Como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí. Gracias.